hola chicos aquí estamos en granada aquí le voy a mostrar una casa colonial que está en venta completamente amueblada ubicada a solamente una cuadra y media del parque central esta casa colonial tiene tres habitaciones tres baños dos jardines e interior y una fuente decorativa con una mini piscina y mucho más que tiene que ver en este vídeo y 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 ¡Suscríbete al canal!